Yo me la paso de aquí a mi pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Usted la pasa de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pasa un labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, que fue ese Que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Vene, te igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Cago en el mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que tú viste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Yo te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para darme en tus besos Yo sigo abriendo en tus besos Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pasa el labio y yo no vuelvo más Tú me dicen que no me desean más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa malicia que tú tienes Está lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Salgo corriendo Para darme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para darme en tus besos Yo sigo abriendo en tus besos Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el novio yo no vuelvo más Tú me dices que no me desean más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Mejor no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Mejor no te quiero buscar ¿Qué va? Dale, sensación Zunda Zunda Número 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 ¿Qué vaina que ya no te allow Crew? ¿Qué vaina que ya no te dé la vida? Tene Cosima Tene Be